Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo, doblar la esquina, perfumado de albaca y manzanilla. Se me enciende la luna cuando me miras, se nos ha hecho tardar, en tu risa y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca se ha herido, el fuego está encendido, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Se me enamora el alma, se me enamora.